Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea por la gloria de Dios. Amén. Oración. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo tu protección. Y cuidado, todos los que habitamos en esta tierra de gracia, celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el buen camino. Ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén. Miramos la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Pensamos en su corona, símbolo de la realeza. Pensamos en su imagen de madre protectora, con su hijo en brazos. Miramos al niño Jesús con la mano levantada, impartiendo la bendición para nuestra patria. A continuación, ofrecemos a la Virgen de Coromoto nuestras peticiones y le damos gracias anticipadas por su ayuda. Por el Papa Francisco, ruega por nosotros. Por la iglesia que peregrina en Venezuela, ruega por nosotros. Por todos los enfermos, ruega por nosotros. Por las familias, ruega por nosotros. Por la paz y la reconciliación de nuestra patria, ruega por nosotros. Nuestras intenciones personales. Ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a Nuestra Señora de Coromoto. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, haz que esta nación siga siendo en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones. Destierra de nosotros el vicio, la impiedad, la indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria. Promueve en nuestra sociedad obras vivificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozar eternamente en el cielo. Amén. Oración a San José. Bienaventurado San José, humildemente suplicamos que vuelvas benigno tus ojos al pueblo de Venezuela. Protege, oh providente custodio de la Sagrada Familia, a esta tierra de gracia y al mundo entero. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, toda enfermedad que pueda causarnos daño en el cuerpo y en el alma. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha y defiende a la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos, para que ejemplo tuyo, sostenidos por tu auxilio, podamos vivir santamente, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna bienaventuranza. Amén. Oración por Venezuela. Jesucristo Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso todos decimos, Dios, Venezuela, vive, camina con Jesucristo, Señor de la Historia. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. San José, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.